Música Abrazarme a ti profundamente Y sentir la magia de un latido Convertir tus labios en mi fuente Y difundir tu aliento con el mío Recorrer tu cuerpo lentamente Y al oír tu voz en un querido Ve como despiertan de repente Tus deseos antes contenidos Entrégate Soy tuyo sin medida Solo entrégate Asiduamente mía Yo te sentiré Amar es una banda parados Entrégate Sin miedo, sin venida Solo entrégate Descubre por ti misma Que eres más mujer Amando libremente Y sin amor El amor que siente Esa gente Que hacen del amor Algo prohibido La verdad es otra Diferente Todo en el amor Es permitido Entrégate Soy tuyo sin medida Soy tuyo sin medida Pero entrégate Así dualmente mía Así dualmente mía Yo te sentiré Amar es una banda parados Y sin miedo Te sentiré Sin miedo, sin medida Sin miedo, sin medida Solo entrégate Solo entrégate Descubre por ti misma Que eres más mujer Amando libremente Y sin demor